Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Emprendedorcito. Este es el emprendedor. Qué bonito. O sea que esto me... Y esto es el ramo. Fenomenal. Ay, Dios mío, yo ya me estoy poniendo muy nervioso. Olvi. ¿Qué? Los carnés. Estoy llamando justo a Marta para eso. Vale, habrá salido de la radio. Acuérdate de mi carnet de identidad, que lo tienes tú. Ya, cariño, no te preocupes, mi niña, porque tengo el bolso desde esta mañana hecho. Vale. Pero me voy a afeitar, que ya me toca. Olvi. Qué bonito es. Se me sube. Mírame otra vez. Ay. Llevar a la colita, tengo que volver a tirar a su sitio. Qué guapa estás. Me gusta. Me encanta. Me un beso. La novia más guapa. ¿Tú ya estás, Olvi? Sí. Pues venga. Los anillos. Aquí, llévalos tú. Yo llevo los anillos. ¿Y la cámara? Aquí. ¿Y el móvil? ¿Pantoja? ¿El tabaco? El tabaco lo tengo ya, que me de los invitados. Vale. Voy a hacer un poquito de mago, que me toma más tranquila.